Europa En Santa Margarita, en Santa Margarita Ya no ha pasado una noche bonita En Santa Margarita, en Santa Margarita Y que no ha visto una chica bonita En Santa Margarita, en Santa Margarita Hay que ver cómo te portas Con amor o sin amor Lo que digo no te importa Con amor o sin amor Hay que ver cómo me tienes Con amor o sin amor Sé muy bien que me entretienes Con amor o sin amor ¿Qué puede hacer mi corazón Si aunque yo tenga una ilusión Siempre dependo del capricho de tu amor? ¿Qué puede hacer mi corazón Si aunque yo tenga una ilusión Siempre dependo del capricho de tu amor? Jamás podré olvidar La noche que te besé Y estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste bueno al pensar Que a ti te amaba ya Y estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Yo sé tanto del amor Que puedo aconsejar Que puedo aconsejar tu pregunta Dime, dime, siempre te adoraré Es una lata el trabajar Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios Tengo una novia de lo mejor Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente Si hay amor Si hay amor Si hay amor Si hay ha Chatunga Chatunga La chatunga tiene algo que me gusta Y no sé Aunque lo piense que será La chatunga La chatunga La chatunga La chatunga La chatunga Baila la luz de la luna Y en la arena pone su descalzo La chatunga La chatunga La chatunga La chatunga Baila la luz de la luna Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Como canta Y es la hija de aquella banana Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Aunque sople un viento fuerte y penetrante A las seis se levantan los currantes Porque el mundo no se puede detener Soy currante y tiro alante Lo que como me lo gano con el lomo No me asusta mi trabajo que sea duro Lo importante es que me cumplan los del juro Con las turnas ya estamos soñando Cumpliremos felices votando Y aunque llegue quien llegue hasta el mando Seguiremos como antes currando Soy currante y tiro alante Lo que como me lo gano con el lomo No me asusta mi trabajo que sea duro Lo importante es que me cumplan los del juro Que me cumplan, que me cumplan Los del juro Lo importante es que me cumplan, que me cumplan, que me cumplan, que me cumplan Lo importante es que me cumplan, que me cumplan, que me cumplan